PINY PON, QUITA Y PON PINY PON Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo PINY PON Estamos super felices con todos los likes que habéis dejado en nuestros videos anteriores Y por eso nos hemos puesto juguetones Nos hemos inventado un juego, como esos tan guays que estáis jugando todos La de las bicicletas que saltan, lo de los snowboarders que saltan, o los skaters que saltan, o los coches que saltan ¡Quiero soltar! ¡Voy, voy! ¡Pues eso! ¡Saltos! Pero como esto es Mundo PINY PON y aquí pasan cosas muy mágicas Lo vamos a hacer con una reina mágica de PINY PON y su dragón volador Dragona ¡Eso, dragona! ¡Perdón! ¡Pues venga! ¡Vamos a ver cómo va esto! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Esto no ha ido nada bien! ¿Qué ha pasado? ¡La dragona no ha saltado! ¿No me habíais dicho que había que saltar? ¡Es un juego de saltos! ¡Nunca me dices nada! ¡Me tratas como si fuera un coche! ¡Chicas, chicas, calma! ¡Baja, reina! ¡Recomponte y vuelve a intentarlo! ¡Perdona, dragona! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos a por ello! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja! ¡Aaah! ¿Dónde vas? ¡Pero bueno! ¿Y ahora qué ha pasado? ¡Para, para, para de volar! ¡Es que no te entiendo, reina! ¡Chicas! ¿Qué ha pasado? ¡Pues que no ha saltado! ¡Ha volado! ¡Es que soy una dragona! ¡Mi naturaleza es volar! ¡Pero esto es un juego de saltos! ¡Me tienes atrapada en un mundo que no me pertenece! ¡Aaah! Bueno, vamos a ver, va hasta allá. Vamos a dejar esta rampa de saltos que tanto nos ha costado y vamos a buscar nuevos participantes. Yo os recomiendo que os vayáis a vuestro castillo de las reinas mágicas de Pin y Pon y habléis de vuestras cosas. ¡Bueno! ¡Venga! ¡Vale! Chicos, os prometo que para el próximo vídeo tendremos participantes nuevos. Por ahora lo dejamos aquí. ¡Muchas gracias! ¡Ah! Y no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras aventuras. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Pin y Pon!